No tienes una forma de querer Oh, no tienes nada Oh, vuelva por tu llorar bien A tu manera No tienes una forma de querer Oh, no tienes nada Y no puedes acostumbrarte A tu manera No sé qué vas a continuar Y no lo puedes comportar Has que vivir tu vida Pero así me da igual Harás lo que te quieras Yo lo sé 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!